Feliz viernes ya, 4 de septiembre, y este 4 de septiembre tenemos que reportar que Estados Unidos ha creado 1.370.000 empleos en el mes de agosto. Este es el dato que esperábamos del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Se esperaban un poco menos, lo cual en general podría ser una buena noticia. Y además lo más interesante es que la tasa de desempleo ha caído a 8,4%. 8,4% y 1.370.000 empleos. ¿Será suficiente para contener la caída que empezamos a ver, fuerte caída en la bolsa el día de ayer? José Luis de Aves está en Nueva York y nos puede dar más detalles del informe y del ánimo con el que vamos a arrancar la jornada. ¿Cómo estás? Buenos días, feliz viernes, Gaby. De momento, antes de que saliese ese dato de empleo, que como bien indicabas ha quedado en línea con lo que esperaba el consenso del mercado, quizá una ligera creación mayor de empleos y sobre todo lo que ha sorprendido es esa tasa de desocupación, esa tasa de desempleo que quedaba en el 8,4%. La mayoría de los economistas hablaba de que esta iba a caer por debajo del 10%, pero la situaban todavía en el entorno del 9,9,5%. Veíamos un tono mixto, sobre todo antes de que saliese este dato. Y lo que sí que podemos ver es que seguramente el sector tecnológico, que es básicamente el sector que ha instigado esa venta que vimos durante la jornada del jueves, parece que durante la jornada de hoy todavía podría seguir generando un lastre para el mercado. Hay que recordar que en la jornada del jueves vimos cómo el sector tecnológico llegaba a caer casi un 6%. Esta es la mayor caída diaria desde el pasado mes de marzo y, sobre todo, estuvo instigada por grandes compañías tecnológicas. Estamos hablando de Apple, por ejemplo, que borraba 180.000 millones de dólares de su capitalización bursátil. También hemos visto caídas importantes para Tesla, que está a punto de entrar en un mercado bajista, llegando a caer alrededor de un 18%, casi un 20% desde sus últimos máximos. Y todo ello indica que algunos inversores podrían estar recomponiendo sus carteras. Y, sobre todo, lo que hace pensar es que de cara a la recta final del año vamos a seguir viendo cómo aumenta la volatilidad, porque tenemos múltiples riesgos en vista y todo ello va a comenzar a afectar al mercado. Hay que decir que esta es una noticia en desarrollo cuando estamos hablando del tema del informe de empleo, pero estábamos en 10,2% y estamos cayendo a 8,4%. Ahora, hay dos cosas que quiero incorporar del informe de empleos y ahora pasamos al tema de la bolsa, José Luis. Y uno es que en las últimas dos semanas hemos tenido una cantidad impresionante de avisos, de cesantías o incluso de despidos. Y aquí recordarle a nuestra audiencia que este Payment Protection Program, que es este programa que le dieron a las compañías para que no despidan personal como condición, entre otras, y puedan usar el dinero para pagar lo que consideran importante, pues tenía como condicionamiento eso. No despedí personal, pero esto tiene un plazo y, por lo tanto, ya advirtieron algunas empresas, quizá como táctica de negociación, que si no se extiende este paquete, pues van a empezar los despidos. Y entonces, ¿este desempleo? Básicamente, Gaby, hay que tener en cuenta que parte de los datos de empleo que hemos recibido hoy vienen también por la reapertura, que todavía continúa. Estamos viendo un aumento de empleos dentro del sector servicios, pero es cierto que no debemos pasar por alto que los repuntes que vimos en mayo, junio, julio y ahora, quizá también en agosto, todavía son el efecto de esos paquetes de estímulo, de alivio, como te gusta llamarlos a ti, que se aprobaban en marzo. Como bien apuntas, hemos visto cómo buena parte de esas medidas, no solo ese PPP, ese programa de préstamos a fondo perdido para las pequeñas y medianas compañías, sino también esas ayudas adicionales por desempleo de 600 dólares a la semana, expiraban a finales del mes de julio. Con lo cual, es ahora cuando quizá, a partir del mes de agosto, mes de septiembre, sin más ayuda federal, vamos a ver cuál es el estado real de la economía estadounidense y también el estado real de las compañías, no solo de las grandes compañías, sino también de las pequeñas y medianas empresas, que recordemos, siguen siendo la columna vertebral de la generación de empleo aquí en Estados Unidos. Esto es importante porque, como bien indicabas, ya hay compañías que están avisando que durante los próximos meses, sobre todo ya a partir de octubre, podrían hacer que buena parte de los despidos temporales se conviertan en despidos completamente definitivos. Y también vamos a ver cómo las compañías que se acogían a este programa de préstamos y créditos a fondo perdido, realmente ya no van a poder seguir protegiendo esas nóminas. Con lo cual, conforme nos encontramos, ya entramos en el otoño, es cuando realmente vamos a empezar a percibir cómo de sostenible es esa recuperación a la falta o a la espera de un paquete de estímulo por parte del Congreso. Aunque, eso sí, hay que destacar también, Gaby, que a medida que vayamos a ver más volatilidad en la Bolsa, seguramente volveremos a escuchar más posibilidades de la cercanía de un estímulo fiscal por parte de los legisladores e incluso también un tono más agresivo por parte de la Reserva Federal. Y ya por último, indicar que, sobre todo de cara a los despidos, no pasar por alto las aerolíneas, porque durante las últimas semanas hemos visto como tanto American Airlines como United y Delta están avisando que vamos a ver miles de despidos, ya no temporales, sino ya para siempre, debido a que también esas ayudas a las aerolíneas, esos 25 mil millones de dólares, expiran. Y si no se aprueban más ayudas, básicamente las aerolíneas van a tener que formalizar esos despidos. Bueno, y el día de hoy estamos por confirmar una nota que publica la BBC diciendo que Virgin Atlantic va a cortar al menos mil trabajos. De lo que está diciendo José Luis de Haro, interesante poner las cosas en perspectiva. Ese año electoral con Obama el desempleo se encontraba en 7,9% cuando llegó su posibilidad de reelegirse y lo logró. La Reserva Federal tiene una tasa de desempleo proyectada para este año 9,2%, 9,3%, estamos en 8,4%. Y no menos importante, es un dato que nos interesa revisar con mucha frecuencia en estos informes, que entiéndase el tamaño de la tarea titánica que es levantar las encuestas ahorita y tomar esta medición. Yo no creo que ha habido un fenómeno como este de una pandemia en el que es posible levantar data con estas dificultades, pero al final del día tenemos data y eso es importante. La cantidad de personas que todavía aspira a regresar a su trabajo, pero que al final del día van a terminar como desempleados permanentes. Esto es una parte del informe de desempleo que también nos permite decir el 8,4% hay que mirarlo con un grano de sal, diría yo. Ahora, José Luis, el lunes es feriado. Yo preguntaba en mis redes sociales ayer. El presidente Trump decía, y presumía antes de esta fuerte caída, que los estadounidenses tenían la suerte de contar con un presidente como él, ¿no? Y sí, claro, exacto. Y nos reímos porque honestamente son los presidentes los que dicen lo contrario, que es un honor para el presidente y no decirle a la gente que suertudos ustedes. Pero, a ver, viene el feriado. ¿Será por eso que estamos hablando de una toma de ganancias? ¿O, en realidad, no hay razones para estar más optimistas por parte de los inversionistas? Me refiero a razones económicas. Y como ya no hay razones, mejor hago efectivas mis ganancias. Esto es el inicio de algo más. Algunos dirían el principio del fin. ¿Cuál es tu lectura? Básicamente, podemos hacer distintas lecturas. Por un lado, hay que reconocer, Gaby, que el sector tecnológico ha sido el motor de la recuperación en los mercados desde el pasado mes de marzo y quizá ha subido de una forma demasiado rápida y, en estos momentos, cualquier tipo de corrección que pudiésemos ver, de incluso 5 a 10%, podría ser relativamente saludable. De hecho, si viésemos como, por ejemplo, Apple cae un 35%, todavía estaría por encima de los niveles del pasado mes de febrero, cuando alcanzaba también esos primeros máximos del año. Lo mismo ocurriría con Tesla. Si vemos como Tesla llega a caer incluso un 60%, todavía estaría por encima de los niveles de febrero. Con lo cual, también hay que tener en cuenta ese aspecto más técnico. El sector tecnológico ha sido uno de los que mejor se ha comportado durante esta pandemia. ha sido el motor para los mercados y una corrección a corto plazo podría ser saludable. También hay que tener en cuenta otro aspecto, que es cómo los inversores... Hay una parte importante que se ha estado fijando más en la liquidez, en lo que ha hecho la Reserva Federal y no tanto en los fundamentos de la economía y en los fundamentos de cómo se encuentran en estos momentos las compañías estadounidenses. Hemos conocido esos resultados del segundo trimestre, que han sido malos, como ya se esperaba, pero quizá no han sido tan malos como se preveía, pero aún así todavía nos va a llevar bastante tiempo el recuperar la normalidad a los niveles previos a la crisis. Con lo cual, podríamos ver cómo esa oleada de inversores retail a través de aplicaciones como, por ejemplo, Robinhood, que se han dejado llevar por la euforia y, sobre todo, que también ha estado más fomentado por esos estímulos monetarios por parte de la Reserva Federal, esas inyecciones de liquidez, en estos momentos podrían dejar o, por lo menos, sufrir esa primera caída y esto podría también cambiar un poco la dinámica del mercado. Y, por último, también hay que tener en cuenta en que, a medida que ya entramos en el otoño y en la recta final del año, también nos acercamos a las elecciones del próximo 3 de noviembre y las principales mesas de inversión descuentan una posible victoria demócrata, una posible victoria republicana, pero lo que en estos momentos empiezan a temer más es que lleguemos al próximo 3 de noviembre y no conozcamos un resultado claro y que el conteo de votos y demás pueda alargar esa situación durante varias semanas, haya problemas legales y todo eso es lo que en estos momentos también está empezando a descontar el mercado y por eso vamos a seguir viendo un aumento de la volatilidad, independientemente también de la situación. Todavía nos encontramos en una pandemia, todavía no tenemos una vacuna y todos esos factores van a seguir jugando en los mercados en un momento en el que seguramente, Gabi, vamos a seguir viendo una mayor volatilidad y un aumento de la incertidumbre, sobre todo hasta el próximo 3 de noviembre. Entonces no se sorprendan si cercano a la elección, como ya saben, el presidente Trump está casi apostando primero a que haya algún tipo de solución en términos de vacuna implementándose antes de la elección, que veamos mucho más caos. No me quiero ir sin que me des un último comentario sobre algo que te parezca que no hemos abordado, pero a mí me interesa mucho hablar del dólar y de las preocupaciones que hay del lado de la Unión Europea, de la fortaleza del euro y por supuesto que acá en Estados Unidos también les debe preocupar por el tema de las exportaciones comercio, cuando ayer hablábamos de un déficit comercial que no se veía en más de una década. De momento hemos visto esa dinámica en la que en los últimos meses hemos apreciado una debilidad en el dólar estadounidense. Seguramente vamos a seguir viendo cómo la divisa estadounidense va a mantener cierta debilidad, especialmente en lo que se refiere al euro debido a las condiciones económicas entre los dos aliados, mientras que eso sí, todavía es pronto para llamar a una caída del dólar que se vaya a mantener a medio y largo plazo, pero sí que es cierto que todas las medidas tomadas por parte de la Reserva Federal, también las dudas que existen por la recuperación económica aquí en Estados Unidos han fomentado esa debilidad del dólar estadounidense, que es cierto llega también de unos niveles o una revalorización anterior que en estos momentos estaría justificando esa caída. Esto también obviamente juega en detrimento contra el euro, pero es cierto que se esperaba que esa situación con una revalorización del euro fuera a materializarse durante estos meses y estas semanas y seguramente vamos a seguir viendo cómo la moneda única europea sigue manteniendo ese nivel de fortaleza que como bien indicabas va a jugar en detrimento de la economía europea, sobre todo de las economías exportadoras y mientras tanto seguiremos atentos a cuál es el comportamiento del dólar y también cuál es el comportamiento de la rentabilidad del bono americano a 10 años después de que el Global Times, ese periódico chino afiliado al Partido Comunista haya advertido que debido a las tensiones crecientes que estamos viendo entre Washington y Pekín el gigante asiático podría comenzar a pensar en vender deuda estadounidense. Tenemos que recordar que China es uno de los principales tenedores oficiales de deuda estadounidense. Bueno, pues el lunes es feriado, José Luis Diario ya nos dijo que se va a tomar el día libre y bien merecido que lo tienen, estimadísimo. Te mandamos un abrazo, descansa, te vemos ojalá el martes. Muchas gracias, Gaby. Descansa tú también.